Bienvenidos a nuevo y disfruten por favor el Game Master ACV 2023, es un evento para ustedes y para los 100 equipos y más de 35 mil personas que se esperan este año, por favor vamos a hacer que sea un año increíble y que sea un evento el mejor del mundo y hacer que nosotros como fuentes hagámoslo por competencia del mundo, ok? Estoy súper emocionado por esta experiencia, hemos hecho un año increíble de planeación y ya mañana se concreta. Diviértanse, que se vea esa pasión y todo el esfuerzo que tienen más de un año haciendo, nosotros también lo valoramos. Game Master! I got a song, I'm about to sing it, she left a note, so I started drinking, bartender pour anything you want on ice, I got a song, and it goes like Jack, Jim, Kila, lime, apple pie, this is my getting over her till I'm passed out. Y todo ese trabajo del comité, de las estructuras, de las agendas, de las juntas, de desarrollar todo lo que pasó el día de hoy, es gracias a estos señores y señoras que están aquí, les quiero agradecer muchísimo y sobre todo el que cada uno ponga su tiempo, su esfuerzo, su ubicación en horas, de manera voluntaria, sin que nada ni nadie les pida absolutamente nada. Mil gracias a todos, felicidades a los equipos y nos vemos en el 2024. Mil gracias.